Vamos nosotros de inmediato a disfrutar de este hombre que es dominicano radicado en Milano, Italia Él viene a demostrarnos lo que sabe hacer Nos va a hacer un tema que se llama La toalla Está Roger con nosotros El hombre del swing Con sí Buenas tardes a toda la República Dominicana Roger El swing, el swing Va chocando Buenas tardes a Jochi Jochi Aquí en la fuerza del mediodía Toque de queda Vamos Tiro la toalla porque no quiero guerra Tiro la toalla para que tú me quieras Tiro la toalla para ganar tus besos Tiro la toalla de tu amor, soy preso Tiro la toalla quizás si me perdones Tiro la toalla y tendré tus amores Tiro la toalla para cambiar de vida Tiro la toalla por ti mi niña linda Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si hoy me quieres mi amada Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si hoy me quieres mi amada Tiro la toalla si me amas 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 Tiro la toalla porque no quiero guerra Tiro la toalla para que tú me quieras Tiro la toalla para ganar tus besos Tiro la toalla de tu amor, soy preso Tiro la toalla y se así me perdones Tiro la toalla y tendré tus amores Tiro la toalla para cambiar de vida Tiro la toalla por ti mi niña linda Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si hoy me quieres mi amada Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si hoy me quieres mi amada Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si hoy me quieres mi amada Tiro la toalla si me dices que me amas Tiro la toalla si hoy me quieres mi amada Tiro la toalla si hoy me amas Tiro la toalla si aquí me amas Gracias.